hola a todos chicos y chicas soy kaiser estoy con robber kashimaru y un invitado especial es nuestro amigo rizo que en realidad es un suscriptor nuestro y nada saluda rizo hola 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 hoy día vamos a jugar un zombis y esto en realidad es la vez número 20 que estamos grabando esto porque porque cada vez que grabamos hay una cagada que nos jode la conexión bueno sin hacerla muy larga vamos a empezar el puto juego estamos jugando en que no ver totem y nada más vamos y lo estamos jugando nunca antes vistos nunca antes vistos porque son tan antiguos que ya la gente generaciones una cosa que quería decir es que acá este rizo va a ser el líder pues no porque él sabe un poquito más de este esta modalidad de juego cada rizo ha jugado más zombis que nosotros entonces él nos va a apoyar porque en las veces que hemos querido grabar llegamos a la ronda 6 o 7 y bueno eso pensamos a veces que no no merece ustedes merecen merecen ver una ronda 58 pero sabe no la grabamos claro a una vez llegamos a la ronda 935 pero pero esa no la grabamos justo no grabamos y si no nos creen bueno no tienen como como comprobarlo claro no creo que ahora en el call of duty elite si se puede pero ya está en beta todavía así que por lo que hay que decir sí sí yo llegué a la ronda 943 ay wey fácil por ahí me han dicho que al final sale michael jackson sale bailando y el mono se cae se agarra los huevos se agarra los huevos y se caen los avientan y ya muere otra cosa que queríamos decirles por si acaso están viendo mi punto de vista o sea el de kaiser y nada ya saben para para tratar de hacerlo más divertido y para que no se aburran en el vídeo voy a tratar de no morir o morir lo menos posible y mis amiguitos aquí me van a ayudar porque si no se van a quedarme viendo tirado en el piso y arrastrándome y ya dejé de cuidar mi puerta y ya entraron los zombies por ahí ayúdenme vienen por la cabeza ayúdenme super cuchillo con caca este super cuchillo con caca es que una sola cuchillada se muere aquí nuestro compañero zombie vamos a meterle un super ultra cuchillo con este cuchillo con caca óxido y es cierto de todos los tipos claro claro es caca de todos los tipos de animales y puto y un poco de saliva de dragón de comodo esa hueva tiene mas germen esa hueva es mas germen que la caca hueva no en realidad yo creo que seria necesario un poco de saliva nomas de eso y ya basta ya no necesitas caca ni oxido y nada en verdad decir saliva de dragón de comodo es lo mismo que decir caca óxido y todo lo demás como genera a todos los dragones de comodo que nos escuchen si uy zombie te caiste policito uy huevón tiene que tener la ventana caena por favor tu ventana hay como 300 zombies ahí bueno risco ahora que uy ya entraron 4000 zombies esos son míos gandallas uy ya ya vamonos vamonos de aqui vamonos pues y otra vez incluir las cuerdas quien abre quien abre quien es el que tiene mas dinero quien es el max montana max montana de los tiny toons se acuerdan de tiny toons ach y un perro mmm Alright ayv me lo heル mido quien vieron los perros no me digas no me digas no me digas no me digas ábrela ábrela a kashimaru s5 s5 coximaru W la pateamos como los... como los agentes del FBI como la policia si asi hasta ocurrido por los scriptores no si no 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 se aburran no se aburran los scriptores ya llegamos contambo Cúrame, 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 cúrame El colmo de los colmos Tu sabes de donde... Tu sabes de donde... De donde toma su leche Darth Vader? De donde? De Chewbacca Ya vamonos, bueno ya no estoy muerto en verdad, conté el chiste cuando estaba mas vivo así que... Y moriéndonos los amigos Y ya no tengo otro chiste Nooo Super cuchillo con caca Abre la puerta este... Rápido, rápido Super cuchillo con caca Super cuchillo con caca Tranquilos La cajita, la cajita, la cajita Vamos a ver Como un drogadicto, como un jump Ya vi donde, ya vi donde Yo voy a acabar el Juvernal ahora que si me alcanza Oye, ahora también tengo plata No me ha gastado mi... Juvernal, vamos al Juvernal Oye, le pongo el X al teleporter Si, si, pérdelo Eh, ay, ahí viene No Mejor voy a agarrar el super cuchillo Oigan, pero le diste al... Ya mierda, que tal cuchillo Es que es muy rápido Huevón es un sablezazo de pirañita Sáltele Dale al X, saltele al despertador rápido Es que ya no estoy ahí Cuando iba a ir allá Toma huevón Hay un volumen Rana, rana, rana... ¡Rana, rana, rana! ¡Qué bien, huevón! Esto parece película de... ¡Uy! No tengo ninguna puta arma Pues ahí compres ¡Pero tengo un cuchillazo, huevón! No compraste el Yooker más, ¿verdad? No, no he comprado nada He comprado hasta toda mi plata en este cuchillo de mierda Y nunca uso cuchillo, que es lo peor Pero con eso los matas un cuchillazo ¿De uno? ¿Siempre de uno? No, después de la diez, de dos Bueno, pero de las veces que hemos llegado a la diez Entonces para mí siempre lo voy a matar de uno Cuidado con... con la... Que diga este... A lo mejor salimos en un cuarto... No, no salimos ¿De dónde vamos? ¡Uy! Mira, un zombi partiendo... Déjelo, déjelo, déjelo Vamos a agarcharlo, vamos a agarcharlo Ya, ya... Yo te filmo Víngalo ¡Venga! ¡Eh! ¡Eh! No, no, no le gustó mucho, no le gustó mucho Es el zombi Un ramban del zombi ¡Oye! ¡Eh! 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 ¡El meneíto! ¡El meneíto! ¡El meneíto! ¡Vámonos! Es que no salgo... ¿Eso no tengo que queda? Ese es el más idiota de su colegio ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abajo! 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 ¡Para madre! ¡El gandúl! ¡Yo voy primero! ¡Yo voy primero! ¡Yo voy primero! ¡Yo voy primero! ¡No! ¡Hijo de eso! ¡Ay! Ya estaba en la caja, no me di cuenta Por eso les dije, abren la caja ¡Ándele! ¡Ándele por avaricioso! ¡Estás cochinada, weón! ¡Pero cubran los demás! ¡Ey! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Déjame a mí! Bueno gente, otra cosa que les queremos decir Es que una de las razones por las que perdemos Y nunca pasamos de la ronda 8 Es por la que nos gana la... Nos gana la avaricia Y todos estamos peleando por la caja Y vienen los zombies ... y si nos hay que ir... Y nadie es el guardia Nadie es el guardia ... oye XLB Oye, ha venido por más Ven, ven un toque A mí me ha venido por más el chaval A ver cómo vamos a ver A ver... Oye no... Meneíta... El Meneíta, el Meneíta, el Meneíta... Es que SSSSS No! P-P-P-P-N-D-A-N-The-oko ¿Cómo es? No! ¿O te ha ido? No. ¿Quieres este sonido en tu celular? Pa-pa-na-america-na-na-na-na-na-na-na-na. ¡Oye, weón, ya quiero que se muera, pobrecito! Descárgalo. ¡Ya, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Te murió solo, weón! ¡Laa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. ¿Dónde están? ¿Dónde están estos idiotas? ¿Qué estamos esperando? Que salgan. Pero hay que estar juntos, pues así como en las películas Como en las películas, al contrario En las películas todos se separan y mueren Permanecer juntos para vivir Vienen Jason y te descuartiza Se toma chetazo y te cortan tres pedazos Y los que mueren Estando acompañados por una persona más Es porque están teniendo sexo Eso me lo te iba a decir Así como en la última película de Jason Creo, no me acuerdo Que están teniendo sexo y Los chacos de cama Los chacos de guerra de 13 empiezan así Y así termina también Ahí vienen, ahí vienen, ¿ah? Ah, bueno, viene uno nomás, ya no maté